Parte de un tren se descarriló y al menos cuatro vagones terminaron volcados a la altura de la colonia El Naranjal en Irapuato, Guanajuato. El tren pasó por un tramo donde no había vía, pues un tramo había sido cortado de manera intencional, lo que provocó la volcadura de cuatro vagones que transportaban semillas. Luego del accidente donde no hubo lesionados, personal de Ferromex llamó al número de emergencias para informar del accidente. La policía municipal, la Guardia Nacional y la vigilancia de Ferromex delimitaron la zona del accidente. Algunas personas creen que algunos sujetos de la zona cortaron el tramo de la vía de manera intencional para después vender el metal por kilo. Informó Paranoti 13, Iván Rivera.